Recibido por una delegación gubernamental y religiosa encabezada por el presidente de Uganda, Joweri Museveni. Así ha sido la llegada del Papa Francisco al aeropuerto de Entebbe, situado a unos 40 kilómetros de la capital Kampala, donde asimismo se ha podido escuchar el sonido de los tambores y los bailes de una tribu local. Uganda supone la segunda etapa de su viaje a África tras estar tres días en Kenia, donde cerca del 60% de la población vive en barrios marginales y lo hace con menos de un euro al día. En su última jornada en ese país, el jesuita argentino ha pedido a los gobiernos que pongan fin a la atroz exclusión social que sufren esas zonas de las grandes ciudades, donde millones de personas viven en la miseria. Lo ha hecho tras visitar el barrio marginal de Canjemi, uno de los más pobres de Nairobi, donde ha sido recibido entre muestras de afecto. Posteriormente, el Papa Francisco ha mantenido un encuentro multitudinario con jóvenes en el estadio deportivo de Casarani, donde ha centrado su discurso en la corrupción. Y en el fondo me preguntaba, ¿se puede justificar la corrupción por el solo hecho de que todos están pecando y están siendo corruptos? ¿Cómo podemos ser cristianos y combatir el mal de la corrupción? A su legada a Uganda, el Papa ha expresado su deseo de seguir alentando los esfuerzos que allí se están realizando en favor de los pobres y los enfermos. El sumo pontífice permanecerá en el país hasta el domingo, día en que viajará hacia la República Centroafricana, última etapa de su periplo. Alrededor del 47% de los ugandeses son católicos. Además, es uno de los países africanos donde las instituciones sociales de la Iglesia Católica son más activas.